Hola, muy buenos días y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 15 de noviembre de 2023. Soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Bueno, aquí tenemos la fluctuación del día de ayer, un movimiento parabólico después que salió el IPC, un poquito mejor de lo esperado. Y bueno, esto fue recibido positivamente por los mercados y estamos transando hacia la alza. El 16.000 es ese valor psicológico de resistencia donde justamente ahora estamos. Y si miramos hacia atrás, ese sería el punto que llegamos en julio, el 19 de julio. Y esa línea nos lleva hasta diciembre de 2021, finales de año, cuando el mercado surgió por encima de ella, haciendo un máximo de lo que fue 16.627. Entonces, venía a especular que hoy vamos a alcanzar ese nivel. Podría ser algo de estar deseando mucha suerte. Por ahora, el impulso nos está llevando hasta entrar a ser sobrecomprados, pero iniciando. Entonces, puede que vengamos, fluctuemos hacia los 16.000, revisitando el alto del 19 de julio, que fue 16.061. Y de acá, haciendo un retroceso, un pullback, toma de ganancias, puede hacer ese movimiento. Ese movimiento, como también puede continuar subiendo, 16.100, otro valor psicológico redondo. Entonces, por ahora, estamos con el momentum del alza, pero pueda que a la apertura, esto reverse. Si reversa, pudiésemos especular algún lugar, por lo menos, obviamente tiene que si regresa, puede que regrese hasta la apertura de la candela, que abrió a los 15.896. Pero por ahora, estaríamos con la fluctuación alcista, la tendencia de esto, amiga. Entonces, ahí estamos y en sí no han salido muchas noticias, aparte de la reunión del presidente Xi con el presidente Biden, hoy en California, en San Francisco. Lo mismo para lo que es el señor S.P. 500, pero en sí la fluctuación es más corta de mi vida, es más corta. El momento alto fue lo que hicimos en septiembre, el 15 de septiembre, y ese alto fue de 4.565. Entonces, pudiésemos especular que, por lo menos, si la fluctuación continúa hacia el alza, revisitemos ese alto. Acá tenemos lo que es el DAO. El DAO igualmente, podemos revisitar ese alto que hicimos el 15 de septiembre. El DAO ha estado haciendo positivamente, ha estado moviendo positivamente las últimas dos semanas. Entonces, podemos especular que va a continuar. El RCI en el DAO está más malito de entrar a ser sobrecomprado. El petróleo, con un petróleo alrededor de los 77 dólares, es lo que se ha estado especulando que continúe. Y bueno, por ahora, podemos especular que 78 dólares es ese valor psicológico de resistencia, donde el mercado ha fluctuado por encima, como ayer, fluctuó por encima de él, casi llegando a los 80, pero rápidamente se retractó cuando salió el número del IPC. Ahora, tenemos que ver si 76 va a ser nuestro soporte. 75 es un valor importante. Si venimos fluctuándose la baja, si continúa la baja, la fluctuación, vamos a ir a revisitar ese triple fondo, el triple piso que hemos hecho. Y esa sería una buena opción en lo que es WTI. En la ocasión de gas natural, yo lo estoy viendo más bien como haciendo un rango, o en sí creando un triángulo asimétrico. Y ese triángulo asimétrico, lo que pudiésemos venir a especular es que va a ser un breakout, bien sea hacia el alza, bien sea hacia la baja. Ok, por lo menos ya está empezando a bajar lo que es las temperaturas a través de Estados Unidos y eso puede ayudar a la demanda. Entonces, por ende, se pudiese pensar de que el favoritismo hacia la dirección de la ruptura sería hacia el alza. Entonces, comprando natural, pero muy corto de bebida sería tal vez, pero por lo menos estamos por encima de 50, demostrándonos un movimiento alcista, o sea, un impulso alcista que se está acumulando. En cuestión al oro, después de la caída del dólar índex, el oro se ha recuperado, ha regresado norte de los mil, de 1960. Ok, vamos a ver si hoy llegamos a los 1980. Entonces, vamos a ir con la tendencia que es alcista comprando. Igualmente para plata, ya estamos prácticamente llegando a nuestro nivel de resistencia. O sea, yo voy a actualizarlo y en sí voy a poner este nivel de los 3757. Entonces, vamos a ir a comprando con cobre, con plata. Ahora cobre igualmente, el movimiento alcista, está creando un movimiento parabólico. Entonces, 375 sería nuestro target, a comprar. Lo que es el Bitcoin. Bueno, Bitcoin está haciendo en sí una sucesada, sosteniendo alrededor de los 36 mil, creando un punto de pivot. Vamos a ver si esto lo va a ayudar a sostenerse aquí, o va a ser un movimiento alcista, el RCI, está norte de los 50, acercándose más a lo que se hubiera comprado. Entonces, la parte de comprar es favorable. Aquí tenemos lo que es el euro contra el dólar. Ayer, después de lo que el dólar cayó, tuvimos ese gran movimiento alcista en lo que fue las divisas. Aquí también contemplamos ese movimiento parabólico con la libre esterlina. Ahora mismo estamos flotando hacia la baja. Abrimos con un pequeño gap bajista en la libre esterlina y también con el euro, pero muy bajito. El euro, el dólar index, vemos esta caída después de la noticia del IPC, la información. Y bueno, hoy hemos abierto con un pequeño gap alcista que ya ha sido cerrado. Entonces, pensando de que se venga a recuperar hoy, bueno, pueda que sí, pueda que no, pero acuérdame que hoy van a estar hablando el presidente Biden con Xi, el presidente de China. Entonces, esto puede causar algo de volatilidad en sí en cuestión a lo que los mercados, el dólar index. Y lo que más está hablando es que el acuerdo que van a llegar los dos en relación al uso de la inteligencia artificial, en la batalla, en el campo de batalla. Entonces, eso es algo que van a estar hablando. Bueno, aquí tienen los aderechos para el día de hoy. Les deseo un fantástico día y hasta mañana.